Alstom en el punto de mira de General Electric. Según varias fuentes, la compañía estadounidense está en conversaciones para adquirir al fabricante francés de centrales eléctricas y trenes. General Electric estaría dispuesta a pagar 13.000 millones de dólares, unos 9.400 millones de euros, por la responsable, entre otros, de los trenes de alta velocidad en Francia. Este desembolso supondría una plusvalía del 25%. Alstom se ha negado a realizar cualquier comentario sobre esta operación, que la llevaría a formar parte de la compañía estadounidense especializada en motores de aviones y equipos petroleros. Aún así, sus acciones se han disparado esta mañana en la Bolsa de París, llegando a revalorizarse hasta un 18%, aunque luego retrocedieron. Las mismas fuentes indican que la operación podría hacerse pública la próxima semana.